...a esta altura de la mañana, ahora sí, que te vas a despertar, te vas a levantar. Porque cuando la mona sale al escenario... ¡Agarrate! Y sobre todo porque es su país, porque Córdoba es su país. Totalmente, la partena había prometido tirar la casa por la ventana, prometió una fiesta bien grosa y vaya que cumplió, ¿eh? Y tiró todo, ¿no? Tiró todo, justamente como lo había prometido. Esto fue en Córdoba, presentó el disco número 85, con un show memorable en la Plaza de la Música, el máximo exponente Cuartetero, ofreció un show impecable y colmó el recinto de La Costanera. Cantó temas de ayer y obviamente estos, ¿no? Los más recientes de su disco 85. ¿Cuánto? ¿Cuánto? 85, 85, así se llama el material que está presentado. Aquí grabamos 38 canciones que no entraban en el volumen 1, o sea que en febrero largamos el volumen 2 con dos temas inéditos, uno que se llama El Profesional y otro que se llama Decime qué se siente. Decime qué se siente, algo con... Nada que ver, nada que ver. Nada, no, no. Es otra historia, una historia... No, hablaron de eso. No, solamente lo capturamos, porque Decime qué se siente, tampoco no es de... es de una película. O sea que son dos temas y naditos que van a estar en...